¡Buenos días familia, amigas, amigos! Hoy vamos a hacer un pan de queso, es una receta tradicional brasileña que lo utilizan para el desayuno, aunque nosotros podemos utilizarlo para el desayuno, para la merienda, para el entretiempo, perdón, para mediodía, para aperitivo y lo podemos combinar tanto con dulce como salado. Podemos ponerlo con jamón, con una mermelada, con una salsa y aquí tenéis lo que vamos a hacer hoy. Como veréis, es un pan. Veréis como queda el quesito delicioso. Espectacular. Bien, vamos a poner los ingredientes y vamos a ir. Para este pan de queso delicioso necesitaremos los siguientes ingredientes. Dos huevos, tenemos un tercero, por si no necesitásemos para la masa, una pizca de sal, 400 gramos de queso que he rallado, mejor hacerlo en el momento. Da igual que utilicéis un parmesano, que un semicurado, que en este caso es el que he puesto yo, o uno curado, depende del gusto que tenga cada uno. Y luego algo importantísimo que es la harina de yuca. La harina de yuca, aquí tenéis una muestra, lo podéis encontrar en herboristerías o lo podéis encontrar en grandes almacenes, aunque si no queréis o no tenéis podéis utilizar el maicena. No obstante, con esta harina queda delicioso y creo que vale la pena que la gustéis. También necesitaremos 200 gramos de leche y 125 mililitros de aceite, que ya he puesto a hervir en el cazo y cuando estaba a punto, cuando estaban saliendo burbujitas a punto de ebullición, he parado para que se atempere. Vale, pues entonces ahora vamos a poner la masa. Bien, nos lo llevamos al sitio, cogeremos una pizca de sal y utilizaremos poquito a poco, primero un poquito de producto y damos con paciencia vamos a ir removiendo eso es, vamos a hacer una masa homogénea que veréis que el punto está en que no se peguen las manos vamos a echarlo todo vamos a echarlo todo ahora echaremos el queso y los huevos todo junto no tengáis miedo y ahora se trata de ir mezclándolo todo poco a poco hasta que acabemos la masa esto requerirá unos minutitos con paciencia así mezclándolo así que esperadme unos minutitos a que esté la masa y enseguida volvemos bueno, como veréis aparte de darle con la espátula luego hay que pringarse un poco las manos vamos haciendo la masa y aquí ya la tenemos como veréis la masa brillante y fantástica no puedo describiros el olor que sale ya de queso pero es una maravilla bueno y ahora antes de ponernos en el horno pues iremos haciendo pequeñas bolitas las podéis hacer más grandes o más pequeñas vale ahora voy a hacer un poquito más pequeñitas unos 40 o 50 gramos y nos saldrán aproximadamente lo importante es que estén todas iguales claro si no en el horno vamos a poner aquí y bueno me dejáis que vaya haciendo las bolitas y enseguida las metemos en el horno como veréis no se pega claro por el aceite y por el queso ya tenemos nuestros panecillos hechos y ahora nos vamos al horno el horno que lo hemos puesto a 180 grados precalentados aunque dependerá del horno que tengáis en cada casa en algunos sitios habrá que ponerlo a 200 grados en otros sitios el nuestro es que es muy fuerte y por eso lo he bajado a 180 grados lo tendremos aproximadamente 20 minutos lo sabremos cuando empiecen a salir doradito y pequeños piquitos y enseguida lo queréis serán unos minutos antes unos minutos después vayamos al horno y veamos como nos sale y ahora ya nos toca esperar unos minutitos y nos vemos enseguida vale ya lo hemos tenido 20 minutos y vamos a sacar nuestros panes de queso como veréis aquí tenéis el pan de queso que es un dulce como os dije brasileño sirve para desayuno para meriendas incluso para aperitivos lo podéis poner con solos o con jamón o con alguna mermelada si os ha gustado apretad al like si no os habéis suscrito suscribiros y nos ayudáis a subir este va perfecto con una salsa de guayaba que pondré al final del vídeo un enlace por si queréis hacerla y está deliciosa gracias a todos y hasta la próxima nos vemos y